Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hoy viernes 4 de diciembre del año 2020, estos son nuestros titulares. El Huila le dice no a las posibles patentes paneleras. Conozca el proyecto que lidera la Asamblea Departamental. El pesebre más grande de Neiva estará ubicado en el Parque de la Música. Las figuras engalanarán la agenda navireña. Sonosis está garantizando un oportuno cuidado de los animales. Así lo afirmó la Secretaría de Salud de Neiva, Lina María Rivas Duzán. En deportes, Atlético Huila se jugará la clasificación este lunes 7 de diciembre ante Unión Magdalena. Al cierre, conozca la historia de la Fundación Huipas para personas VIH positivo y niños en condición de vulnerabilidad. A continuación les presentamos el reporte del COVID-19 actualizado. Buenas noches, esta es la información suministrada por el Ministerio de Salud para las cifras del COVID-19 para el día de hoy, viernes. Casos confirmados, 1.352.607. Casos activos, 70.968. Muertes en Colombia, 37.467. Personas recuperadas, 1.240.990. Casos por departamento. Huila, 30.723. Putumayo, 5.065. Amazonas, 3.157. Caquetá, 13.565. Baupés, 1.123. Guaviare, 1.862. Guainía, 1.209. Meta, 28.995. Bogotá, 384.260. Casanare, 7.260. Bichada, 931. Arauca, 4.176. Boyacá, 22.638. Santander, 55.034. Norte de Santander, 30.296. Cesar, 30.355. Magdalena, 20.933. La Guajira, 12.277. San Andrés y Providencia, 2.219. Atlántico, 79.572. Bolívar, 40.011. Sucre, 16.682. Córdoba, 28.475. Antioquia, 219.372. Cundinamarca, 54.302. Caldas, 26.238. Rizaralda, 24.296. Chocó, 4.548. Quindío, 17.982. Tolima, 31.084. Valle del Cauca, 111.822. Cauca, 16.177. Y Nariño, 25.978. Recuerde el uso del gel antibacterial, el alcohol y el lavado adecuado de manos para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Feliz noche. Las diferentes ordenanzas que se lideraron en la Asamblea Departamental se consolidaron como proyectos incluyentes y que legitiman los derechos de las personas, los animales y del huila. La presidenta de la Asamblea Departamental, Carol Ortigosa, lideró un proyecto de ordenanza con el que se consolida la panela como patrimonio ecológico, económico, social y ancestral del huila. Esta actividad hace parte precisamente de nuestra cultura, hace parte precisamente de nuestras tradiciones familiares. Hoy por eso hemos decidido declararlo como patrimonio ecológico, social, económico y ancestral de nuestro departamento del huila porque hace parte de nuestra historia. Es la actividad que durante años han realizado nuestros abuelos, nuestros padres en los diferentes municipios del departamento del huila. Y hoy queremos, por supuesto, no solamente blindar esta actividad en nuestra región, sino también acompañar en este importante proceso social a nuestros paneleros y campesinos. Como siempre lo hemos dicho, hoy el objetivo principal es dignificar su actividad. Además, en este periodo de asamblea se aprobaron importantes proyectos como el de las abejas, proyecto que busca preservar la apicultura. Allí también se aprobó un importante proyecto que beneficia a la actividad de la apicultura, que declara precisamente a esos insectos como insectos que de una u otra forma merecen de toda nuestra atención y protección en la región. La panela hace parte de la historia de los colombianos y sobre todo de las zonas paneleras como el departamento del huila. Gracias a este tipo de iniciativas que se lideran en la asamblea departamental, se promueve la conservación y protección de la panela y además se preservan insectos tan importantes como las abejas. Estuvimos conversando con la secretaria de Cultura de Neiva sobre la programación navideña y el pesebre más grande de la ciudad, un atractivo para propios y visitantes en esta temporada. Televidentes de Alpavisión Noticias, me encuentro con la secretaria de Cultura, Marcela Oadilla Mosquera, quien nos contará sobre la agenda navideña que tiene preparada la administración municipal en este año 2020, en donde los neivanos y visitantes podrán participar. Bienvenida a Alpavisión Noticias. Hola Mónica, gracias por la invitación. Este año el pesebre más grande de la ciudad estará ubicado aquí en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, en donde al fondo podemos ver a los artesanos que están finiquitando los detalles para cumplir dicha actividad. ¿Cómo se está desarrollando esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa salió hace muchos meses por idea de los mismos artesanos, de los maestros artesanos carroceros, un grupo de ellos son los que van a hacer el pesebre más grande. Va a estar instalado acá en el Parque de la Música, vamos a tener visitas, la gente puede venir a verlo, en visitas obviamente controladas y guiadas. Todas nuestras actividades las respalda la S. Carmen Emilia. Entonces, al hacer ingreso al parque, van a poder tener todos sus protocolos y hacerlo de una manera tranquila. Esto empieza el 8, porque la noche del 7 vamos a tener otra actividad. Claro que sí, contémosles a los televidentes cuál va a ser esa programación que tenemos en este año 2020, que como usted lo mencionaba, inicia a partir del lunes 7 de diciembre con la apertura del alumbrado navideño y el Día de las Velitas. Bueno, el 7 a las 6 de la tarde, el Monseñor Froilán va a celebrar una Eucaristía, vamos a venir los secretarios de despacho, es un homenaje póstumo a las víctimas del COVID en la ciudad de Neiva, además de que acordémonos que la Inmaculada Concepción es la patrona de la ciudad, también vamos a hacer una oración muy especial para la Virgen María. Después de eso tendremos juegos pirotécnicos y el alcalde Gorky Muñoz Calderón saldrá a hacer un recorrido por todo el alumbrado público, que es el encendido ese día, que es el Día de las Velitas. Claro que sí, en este año de pandemia, un año atípico, ¿cómo podrán participar los neivanos y los visitantes de dicha agenda con las novenas navideñas a través de las redes sociales? Cuéntanos un poco. Sí, en esta oportunidad no vamos a tener, pues, excepto para el pesebre, no vamos a tener posibilidad de estar aquí presencial en el Parque de la Música. Por las redes de la Alcaldía de Neiva, de Gorky Muñoz Calderón y por el Canal 2 de Alpavisión, podrán celebrar con nosotros la Eucaristía y las novenas, que serán todos los días a las 6 de la tarde. Secretaria, la invitación final para que todos los visitantes y turistas puedan participar de esta importante agenda navideña en este año 2020. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Gorky Muñoz Calderón, los invita a que se conecten todos los días a las 6 de la tarde, desde el 16 de diciembre, a celebrar con nosotros las novenas. Después de cada novena vamos a tener un acto cultural. Quiero que toda la ciudadanía esté conectada también por Alpavisión para que celebre con nosotros la Navidad. Sabemos que han pasado momentos difíciles en este año, pero pues vamos a orar mucho para que el año entrante 2021 sea mejor. Así es, televidentes, ya saben, conectadísimos por el Canal 2 de Alpavisión y nuestras redes sociales oficiales, y también a través de las redes sociales de la Administración Municipal de la Alcaldía de Neiva, junto con la Secretaría de Cultura. Tiz básico para evitar el contagio del COVID-19. Lávese periódica y cuidadosamente las manos con gel, agua y jabón. Esto elimina los gérmenes que pueden estar en sus manos, incluidos los virus. Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavisión Noticias, Información Institucional de Interés, Soporte Técnico y Servicios Comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva y a través de nuestro Instagram como Alpavision Noticias. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Llegó a Neiva Hobby King RC Pro con toda la línea de juguetes profesionales manejados a control remoto. Vendemos drones, carros, botes de alta velocidad, aviones, helicópteros, motos, lanchas. Manejamos las mejores marcas, bortes, JJRC, DJI, WL Toys a los mejores precios del mercado. Somos únicos y exclusivos en el mercado de Neiva y el Huila. Visítanos en el Centro Comercial San Juan Plaza, local 142. Pregunta por nuestros descuentos navideños. Hobby King RC Pro, diviértete en grande. Super Cristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Super Cristal. Hola amigos del Pavisión, yo soy Alejandra Montoya y les quiero desear un saludo muy especial por esos 15 años que están cumpliendo. Gracias por llevar el talento local por fuera del Huila y gracias por ser el canal representativo a nosotros los huilenses. Dios los bendiga y un abrazo bien grande. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavisión Noticias. Es momento de conocer toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Wendy, adelante. Hola, ¿qué tal Mónica? Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a los Deportes Alpavisión Noticias. Atlético Huila se jugará este lunes 7 de diciembre a partir de las 8 de la noche, un partido decisivo en su lucha por el ascenso. Allí se verán nuevamente las caras con Unión Magdalena. Durante esta semana el equipo Atlético Huila se ha estado preparando para enfrentar nuevamente a Unión Magdalena. Esta vez desde Neiva, donde ambos equipos jugarán una final en la lucha de sumar puntos en esta fase. Unión Magdalena es un equipo muy fuerte, muy aguerrido, que intenta jugar bien a la pelota. No nos podemos relajar por haber ganado de visitante. Se nos viene otra final de local. Ellos seguramente se vienen a jugar el todo por el todo. Entonces tenemos que estar muy atentos a ciertos detalles que de pronto no se hicieron muy bien en Unión, allá en Santa Marta. Pero que con el trabajo de la semana los vamos a corregir y que seguramente serán muy efectivos a la hora de enfrentar a este equipo del día lunes. En la tabla de posición del grupo B se encuentra de esta manera. Deportes Quindío con 6 puntos lidera la tabla. Le sigue Atlético Huila en la segunda casilla con 4 unidades. De tercero se ubica Unión Magdalena con 3 tantos. Y en la última plaza Llaneros Fútbol Club con solo un punto. Nosotros tenemos que ganar todos los partidos y bueno, ya dependemos también de resultados de Quindío. Pero bueno, yo creo que nosotros haciendo nuestro trabajo tenemos la chance de obtener ese anero que queremos llegar a la final. Y estamos esperando lo que pasa. El partido será este lunes 7 de diciembre en el Estadio Guillermo Plaza Salsit a las 8 de la noche. Este fin de semana llegará a su fin el torneo de ajedrez en homenaje póstumo al ajedrecista destacado y juez nacional e internacional Luis Eduardo Hernández Fierro. Este fin de semana se realizará la gran final del torneo In Memoria del juez y ajedrecista huilense Luis Eduardo Hernández Fierro mediante la plataforma Light Chess. Un evento que tiene como objetivo rendirle un homenaje al que fue presidente, campeón departamental y juez internacional del Huila. Además de un gran promotor del ajedrez en nuestro departamento. El evento se realizó en dos eliminatorias, dos fases eliminatorias. Esa final se realizará el sábado 5 de diciembre a las 5 de la tarde en categoría de 12 años, categoría de ELO de 1500 y de ELO 1700. Por otro lado, estará también realizándose la final el próximo domingo. Y el domingo a las 5 de la tarde, 6 de diciembre, tendremos las otras dos finales, que en este caso sería la categoría sub 2000 y la categoría abierta. El balance fue bastante positivo, hubieron 150 participantes de diferentes partes de Colombia y de aquí del departamento. La invitación es para que sigan practicando ajedrez ahora en vacaciones. La Liga de Ajedrez del Huila se ha mantenido activa gracias a los torneos virtuales e invita a los niños y niñas del departamento que mediante las plataformas online continúen su proceso de formación en el deporte ciencia. El Club de Ciclismo Rossetti organizará para este fin de semana un recorrido para los amantes del ciclo montañismo. Iniciará el sábado y finalizará el domingo. Para apoyar el ciclismo aficionado en la ciudad, el Club Rossetti ideó para este fin de semana una travesía de mountain bike para equipos e individual. Estamos organizando una carrera que consta de dos etapas. La primera etapa es subir desde acá, desde Santa Lucía hasta La Tiendita, son 23 kilómetros prácticamente. Y el día domingo ya es una travesía que va desde el Juncal, subiendo Chontaduro, bajando como quien va para Palermo, luego se mete para Mosquito, baja Santa Clara, Neiva y vuelve al Juncal. Para ese recorrido puede participar deportistas que están iniciando en esa disciplina y también aficionados, quienes les apasiona el ciclo montañismo. Por equipos van sobre todo novatos o ciclistas que digamos no han tenido un bagaje, por así decirlo, un recorrido muy grande. En la individual sí ya tenemos deportistas de más categoría, entonces pues dándoles el chance también a las personas novatas que no se sientan como tan excluidos, que dicen no, pero es que aquí va la gente más dura. No, la gente dura va en la individual, los que montan pues digamos que son los tesos. Y pues aparte los que ya son de liga, profesionales y todo este tema que aquí en Neiva tenemos varios, ellos ya no se les permite correr digamos como por respeto también a los corredores que se están iniciando. Esta travesía que tiene por nombre Desafío Cacica Gaitana tendrá fecha a partir del 5 de diciembre y finalizará el 6 de diciembre. Los invito para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética aquí en la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes, todo en un solo lugar. Está ubicada en el centro comercial Santa Lucía Plaza, reservas al 315-538-1285 o al 315-689-6362. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más información de Neiva y del Huila. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Cayo 8, número 336. Visita Super Cristal. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Por Dios, ¿está guardo? Llegó a Neiva, Hobby King RC Pro, con toda la línea de juguetes profesionales manejados a control remoto. Vendemos drones, carros, botes de alta velocidad, aviones, helicópteros, motos, lanchas. Manejamos las mejores marcas, bortes, JJRC, DJI, WL Toys, a los mejores precios del mercado. Somos únicos y exclusivos en el mercado de Neiva y el Huila. Visítanos en el Centro Comercial San Juan Plaza, local 142. Pregunta por nuestros descuentos navideños. Hobby King RC Pro, diviértete en grande. Continuamos en Alpavision Noticias con más información. Con el fin de dar a conocer la iniciativa de Economía Circular que se gestó en el mes de diciembre para integrar a los artesanos de la ciudad en el alumbrado público, Dayan Trujillo nos amplía esta información. Dayan, adelante. Mónica, televidentes, muy buenas noches. Me encuentro aquí transmitiendo desde el Parque de la Música, un lugar en el que ustedes pueden apreciar en la parte de atrás que se encuentran desarrollando todavía las figuras que vamos a apreciar en toda esta temporada decembrina. Me acompaña una de las elaboradoras, Mercedes, quien es una artesana y quien nos va a regalar una corta entrevista acerca de lo que se trató todo este proceso. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué tal ha sido la experiencia en esta elaboración de todas estas figuras del alumbrado público que vamos a poder disfrutar en este mes. Buenas noches. Una experiencia divina, una experiencia gratificante poderle hacer algo a Neiva para embellecer. Eso es muy gratificante para uno como persona, sobre todo que nos hace crecer personalmente, emocionalmente, porque vamos a ver algo muy bonito. Esto sí se lo aseguramos que es algo excelente. Bueno, cuéntanos qué tipo de figuras pudieron elaborar, cuánto miden las figuras, alrededor de cuántas figuras se elaboraron y cuánto se demoraron haciendo cada figura. Bueno, alrededor de 400 figuras de diferentes tamaños, hay pequeñas, hay grandes, las más altas hay un árbol de 12 metros de altura y unos muñecos de 4 metros de altura, hay pendones de 2 metros, hay estrellas fugaces, hay muñecos de nieve, hay flores, hay una pareja bambuquera excelente, hay 4 tipos de profesiones, que es una médica, un policía, una escobita o de la ciudad limpia, y hay 4 integrantes de una orquesta, cada uno con su instrumento, y en este momento estamos elaborando ya lo último, que son las estrellas fugaces, que es lo último que ya tenemos, porque ya hace fin de semana Dios mediante, terminamos esta labor y nos toca ya embellecer, ya hace fin de semana, toca o toca. Bueno, queridos televidentes y Mónica ahí en estudio, con esto nos damos cuenta de toda la labor social que va a haber detrás de todo, estos alumbrados decembrinos que nos van a acompañar en toda esta época navideña en Neiva. La invitación es especial para que los cuiden, para que los disfruten, para que sepan que todo esto desde sus cimientos está siendo elaborado por manos de aquí, de Huila, y en especial por manos de aquí, de Neiva. Muchas gracias Dayan por la información. A continuación les presentamos los indicadores económicos. La Secretaría de Salud de Neiva Lina María Rivas aclaró la versión dada en una denuncia a través de redes sociales por parte de una animalista del Centro Zoonosis, en donde indicaba una presunta falta de atención hacia los animales. A través de las redes sociales se evidenció una denuncia por parte del animalista Angélica Aquino, voluntaria en el Centro de Zoonosis de la Comuna 9 de la ciudad de Neiva, que indicaba sobre una presunta falta de atención hacia algunos animales que allí se encuentran. La médica veterinaria María Camila Valderrama Quintero, que el señor alcalde la dejó desempeñando funciones para este programa, no cumple con venir a hacer la revisión, la observación, la consulta de estos animales, tampoco hace limpieza. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí y a las personas que se han conmovido por estos animales? Llamar a un médico veterinario externo, claramente y con permiso del personal de planta de las instalaciones de zoonosis, y poder que ellos ingresen y nos hagan la consulta de los animalitos. Ante esta acusación, la secretaria de Salud, Lina Rivas, aclaró que los 12 animales que actualmente están en custodia y cuidado de este centro, tienen todas las garantías para tener la mejor de las estancias, respetando todos los derechos y velando por su bienestar. Bueno, zoonosis, Neiva tiene toda una capacidad logística y técnica de atención adecuada a los animales. Acá estamos precisamente con Hueco, fue un animalito que llegó hace algunos años herido por arma de fuego en su tráquea, quien en este momento se encuentra absolutamente recuperado, es uno de los más activos y bonitos que tenemos. Hacemos la tarea con amor y con entrega, porque sabemos que tienen todas las condiciones de sentir, de sufrir, y es lo que permanentemente estamos tratando de evitar. Es fundamental que las personas no abandonen a sus animales. El llamado es a cuidarlos, no dejarlos solos, cumplir con sus esquemas de vacunación y alimentación. La Fundación Huey Paz es una organización sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas VIH positivo y menores de edad en situación de vulnerabilidad. Alpavisión Noticias presenta una historia de vida que se refleja en una fundación. Este es un proyecto sin ánimo de lucro que está direccionado a brindarle una mejor calidad de vida a los niños en situación de vulnerabilidad y también a apoyar personas que son VIH positivo. Esta es la historia. Es una institución que se creó hace 19 años porque un niño quiso tener VIH SIDA para poder comer. Un día, saliendo de una institución que yo manejaba, un WIPA me preguntó, me dijo que él quería tener SIDA. Entonces yo le pregunté, ¿por qué quieres tener SIDA? Entonces él me contestó, ¿por qué ustedes comen? Entonces yo le dije, ¿tú no comes? Y él me dijo, no. Y ahí nació WIPA Fundación para niños con necesidades. La fundación cuenta con aproximadamente 232 personas que reciben ayuda de variada índole. Nosotros tenemos varios frentes porque pues cada persona es diferente y su necesidad es diferente. Hay personas que viven dentro de la institución, hay otras personas que son externas y otras personas que solamente se les da ayuda como a control remoto. Alimentación, vestuario y servicio médico. WIPA Fundación requiere de tu apoyo. Puedes comunicarte y dejar tu donación. Se reciben alimentos y artículos de aseo. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias, en la emisión oficial de las 8 de la noche, con repetición a las 10 de la noche. Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial. Asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavisión HD. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad en Main Bay el Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Finalizamos esta emisión con un tip de Surnef, Internet de verdad con la velocidad real. ¡Feliz noche para todos! A continuación les presentaremos tip Surnef para el buen uso del Internet. Si tu servicio es por fibra óptica y tu router presenta un LED en rojo, no tienes televisión e internet, solicita la visita con nuestros técnicos para restablecer tu servicio al call center 863-1219. Surnef, Internet de verdad con la velocidad real. ¡Suscríbete al canal!